Que solo, solo te Katherine, que solo te quedaron Que solo, solo te quedaron En completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Te di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasa el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sí que me cientes Te felicito que bien acudas Yo soy una mega beruda Con tu papel continual Te quiero bien hacer yo que te pincito que te pincito Tú eres Yo soy una mega beruda Con tu papel continual Te quiero bien hacer yo que te pincito que te pincito Tú eres Every single night I lose it I can't even hear the music Without you Oh yeah, yeah Try to stop myself from calling But I really wanna know if you're Someone new Since you've been playing I've been dancing on my own It's always up in my zone But they can't turn me on Cause baby you're The only one I'm coming for I can't take no more No more No more No más de la por ti Me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos, los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que me ves Te felicito que vienes tú No son Any Yo no me cago de tu No Mucho San Yo no me cago de tus andos Ahí Yo no me cago de tu Es Yo no me cago de tus andos Tu letøs No meat No meat No macho de tu No Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú después la voy a darte del palo Te mando y tranquilizaste No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que sigo tan cielo y no he podido ver Debería andar unos carros hechos con el I'm gonna fly, 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 I'm gonna fly I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly I got my body, I'm gonna fly, I'm gonna fly No, 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 no Gracias.